Hemos venido al río Ebro para poder comprobar las afecciones producidas por la riada de estos días. Hemos venido a comprobar sobre todo la seguridad en nuestros pueblos y en nuestros municipios ribereños. Estamos en la ribera Baja del Ebro, a la altura del pueblo de Nueve Ebro. Donde el pico de la riada ha llegado esta madrugada, entre esta noche y esta mañana. Y afortunadamente en esta zona al menos de la ribera Baja no ha habido importantes afecciones. Sí que es verdad que siempre sucede que algunas granjas, urbanizaciones, incluso una residencia de la ribera Alta en Monzalbarba han tenido que ser desalojadas, tanto las personas como los animales, para prevenir emergencias. Es importante decir que siempre que hay una riada cada vez más habitual como esta, se activa un servicio de coordinación de emergencias para garantizar sobre todo la protección de todas las personas y de todos los pueblos. Si bien tendremos que estar muy atentos en este invierno para ver qué episodios hay de lluvias torrenciales o de nieves cada vez más intensivas que pueden traer riadas todavía más importantes como estas. Al menos en este caso no tenemos que lamentar enormes daños más allá de, lógicamente, las afecciones que sí que han tenido algunos vecinos y algunas vecinas. Necesitamos soluciones a largo plazo porque se ha demostrado en la ribera Alta que el retranqueo de las motas y el darle más amplitud al río ha facilitado que las riadas ocasionen menos daños. Los que vivimos en esta zona queremos y respetamos nuestro río y necesitamos darle su camino para que no nos ocasione daños. ¡Gracias!